Bueno, este se ha visto en los videos, aquí tenemos GTA V online Los Santos Twinners Ok, ahora salió nuevo Pero la misión que no lo he comprado es la sumario No lo he comprado todavía Porque voy a comprarse nuevo Es, hay que seguirme el mensaje Este muchacho se llama Glob de Coaches de Los Santos Ok Para Yocha Player dice Glob de Coaches de Los Santos Hola cielo, algunos de los chicos que los conozco Me dicen que quieres piloto Has escuchado de Glob de Coaches de Los Santos Ya está dormido en la ciudad Si quieren entrarle Estamos en la Cray Prime Splat Mimi Ok Ya me hice la lista Ahora yo voy a ponerle esta gel Ok Voy a coger ese vehículo Una cosa, vengo ahora Ok, ya estoy listo en este auto De Glob de GT Este video lo gané en el casino Bueno Es la ganó hace tiempo Ok Ahora el mapa está de haber Aquí, Glob de Coaches Este es Vamos allá A ver que Ok, ya estoy cercando ya Lo que está cerca es aquí Ok Ahí está el muchacho Entramos Ahí que hay Es el volumen Ahí Creo que fue el día 20 Que trajeron Hace tiempo Como que ya Ya trajeron Nuevo Entonces 10 coches El 10 Más que sea en el general Y en San Andreas Eso todo Esa es la historia En el GTA V ¿No? ¿ sixt 졸 sl구요? No hay Me también Ne ¿No? ¿Que no? ¿Cuén 하게 de aquí? Y ¿ puede ser Lo que es ¿Por qué det Sí Ah ah a 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 b a 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 hay que correr el vehículo bueno, a trabajar recuerda, solo un pequeño test la estación va a estar cerrada vamos a ver lo que puedes hacer la estación va a estar cerrada la policía la policía la policía la policía ok ok hey, better believe the test you wanna pass since I've been in time my eyes open to all kind of shit I got all kind of business coming my way Los Santos is shit full of opportunities for an outsider y'all people don't trust you all but everybody trust me and that's why I need you I got to keep my rep clean always have, always will from outside I look legit and when you know, you know and that's when I get it all baby long as real G.E.C.s me as a solid monk who holds it down they gonna keep sending work my way which means more work for you than more cash for us oh, we got some serious paychecks coming soon as I get my ride ok, I'm already I'm already behind the police I have to kill him ok, so here we go what's wrong with me? me con él me concierto señora dejo de divertirse no, abre, abre, abre no, tiene que cerrar se ve las llaves se ve la policía este yo, si siempre debe estar de techo oh, mierda ok, ya está lleva de los coches se ve la citaria el taller citaria o citaria o se llama en inglés citaria ya está el español es un poquito difícil yo sí sí citaria ya está ok, ya llegamos hey te voy a quitar de medio gracias ok, ya llegamos ya te llegamos ay, 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 ay ¿qué tal? ¿qué tal? te voy a quitar ¿qué tal? ¿qué tal? we got one more thing to take care of let me get down to this ok we need to know to show that you ain't a cop we got to have to bring it down to the impound life that should know we got to do what we got to do check our business like money Es decir, es un mejor modo de proveer No sé lo que es No hay nada, no hay nada Por favor, no lo hagas Dime si ella está en droga o que Endulzante Imbecile En el pie Estánということos No hay nada Están viendo todo En la residencia En el pie En el pie La laboración No estoy en la guerra Estaba en la guerra Cuando se ponen las clases ¡Gracias! 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 decirlo reparar el tren y ir a la maria riaza ok hoy lo que tiene emisiones de la madre eso todo el diseño que llegue o que esto está bien este diseño no está este diseño que voy a raro o que a ver ok cuantos espacios hay ok son más que 10 espacios ok así que son vehículos oh nice mire que tenemos esto me gusta voy a comprar este también oye es tan difícil que lo pasamos ok que más algo que me falta todavía bueno digo no está mal diseño chequear así está bien creo que es humo aquí snack por fin trajeron ah lo voy a comprar los vehículos verdad yo para mí que yo quería claro so yo me parece comprar este y después esta vamos a comprar entonces so para mí que yo quería gracias por rostra verdad gracias diferente el vehículo es real x7 x7 si hay que pasar el nivel lo sé ok voy a comprar este primero vamos a estar bueno yo no me dedico del rosa no nos tiene perder el nuevo taller vamos ok siguiente ya te lo hiciste a esto pero ah esta también voy a coger el negro no hay en el color ese y esto que me faltan a ver es muchas cosas ok vamos a recoger la misión primero esta cuánto vale ah no sé gratis confía si quieres hacer el negocio de seguido si ok 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 y'all never heard superdollars nah pues sit your ass down you're gonna like this they just like regular dollars for a tenth and a price these shit look 100% genuine for 99% of us only they gave me as a Kimi heard about the link to his korean dude dollar service VIP type club he was running a print print to the bed to kiss counterfeit plate for their own usage Dice aquí, puede que de completar el trabajo del uniformado del equipo es necesario para poder empezar el robo. Ok, entonces hay dos misión que tiene que hacer, no sé si se puede hacer solo o alguien, no se lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después, ya trajeron, oh ya está, aquí el otro, ok, antes que se pusieron a ir a World, cuando le di a la tallera entonces, vamos a tener más caro, bueno, no está tan caro, bueno, sí, era caro, ya reconoce los millones, puede ser algo más blindado, pero no hay blindado por decirlo sin blindado, así mismo, es diferente, bueno, ¿cómo se será nuevo? Bueno, chicos, si hace como que llegan a la posibilidad del video, digo, mañana no puedo jugar porque el otro lo tiene después, pues, si ahorita no hago la misión, pues, si ahorita yo voy a hacerlo, entonces, bueno, chicos, que hace por el video, me voy a hacer la próxima, adiós. Gracias.